...sin hablar y que digamos la verdad Que parecemos niños, yo no sé por qué Será porque tengamos miedo de perder Un miedo intenso de no volvernos a ver Pero si nos callamos nadie ganará La muerte entre sus brazos se nos separará Quizá el amor más grande que existió jamás La muerte entre sus brazos se nos separará